Peso Pluma grabando el video de Rosa Pastel en Amsterdam. No paran de llegar, billetes vienen y billetes van, pisándolos, Jordán, yo ando listo, ustedes digan que plan. Patrón del mal, el mu, quieren mi hielo y también el champú, de Medalló a Moscú, será un encuentro y lo sube a YouTube. Las monjas. Patrón del mal, el mu, quieren mi hielo y también el champú, de Medalló a Moscú, será un encuentro y lo sube a YouTube. Patrón del mal, el mu, quieren mi hielo y también el champú, de Medalló a Moscú, será un encuentro y lo sube a YouTube. Patrón del mal, el mu, quieren mi hielo y también el champú, de Medalló a Moscú, será un encuentro y lo sube a YouTube. Patrón del mal, el mu, quieren mi hielo y también el champú, de Medalló a Moscú, será un encuentro y lo sube a YouTube. Patrón del mal, el mu, quieren mi hielo y también el champú, de Medalló a Moscú, será un encuentro y lo sube a YouTube. Patrón del mal, el mu, quieren mi hielo y también el mu. Patrón del mal, 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 el mu.